Orígono a Grancia, viernes 26 de abril del 2019. Acondicionamiento de rotondas sobre las 12.00 a punto. Temperatura de unos 16 grados o 18.00. Empezaron esta semana a colocar eso ahí. Hay una ahí y otra ahí. Han subido el diésel, está a 1.31.9 aquí en la gasolinera de Rosero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!